Bueno, aquí estamos. Quiero invitarlos a que puedan tomar su espada por allí en sus manos. Vamos a ir entrando en esta parte hermosa también del programa, que es donde traemos una pequeña reflexión acerca de las Sagradas Escrituras. Vamos a buscar en Lucas 17. Mientras tanto, escuchamos a Denitier Paul. Espíritu, que cuando me tocas, me haces temblar. Y que es tu presencia, que al manifestarse, tengo que llorar. Y es que soy tan pequeño, que al tu tocar me siento, que voy a desmayar. Es que sé que a tu presencia no hay aquí en la tierra con que comparar. No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento. Y hay veces que en mi afán, creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas, con tu santo espíritu, yo no canto. Bueno, 29 minutos de las 2 de la tarde. Ya hemos transitado 90 minutos aquí en el programa Más Vale Tarde. Les agradezco a los que están ampliando la señal de este programa vía conexión de internet en el nqnorte.com.ar. Vamos a entrar a esta parte del programa, que es una de las partes más bonitas. Dejamos un poquito de lado las canciones, la música que han ido pidiendo, las alabanzas. Pedir disculpas a los que no alcancé a compartirles, a poder llegar a cumplir con sus temas. Se nos pasa rapidísimo, estas dos horas que tenemos aquí se nos pasan tremendamente rápido. Vamos a compartir la palabra allí en San Lucas, capítulo 17, para que lo vayan buscando. Y vamos a traer una pequeña reflexión al respecto. Bueno, agradecido con la gente de FM Sinaí, que está por allí en sintonía. A los que están vía Sinaí, escuchándonos también, el abrazo grandote. Quiero que anoten este teléfono, por ahí si quieren escribirnos después, 2942-5233-46. Ese es el teléfono de Radio Minas y el teléfono personal, 2942-6977-98. Bueno, por ahí nos pueden escribir también, como lo han venido haciendo durante este tiempo, por ahí para pedirnos oración o que podamos acudir, acompañarlos. Es maravilloso, ¿sí? En mis manos están, desde el momento en que despierto, hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida he sido pueblo, en mi vida he sido tan, tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Bueno, llegamos a esta parte del programa. Agradecido por estar, por estar, dejarme entrar allí en su casa, ¿eh? Muchas gracias. Vamos a ver, comienzo a esta porción, allí en Lucas 17, versículo 11 en adelante, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar a una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostrados a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sano, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo a Jesús, dijo, ¿no son diez los que fueron limpiados? Y los nueve, ¿dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino solamente este extranjero? Y les dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Tremendo suceso, ¿verdad? Y los nueve, ¿dónde están los nueve? Imagine este escenario que tenemos aquí, que estamos compartiendo. Imagínenselo. Imagine este escenario de diez personas que escuchan de que hay un hombre que sana, que hay un hombre que limpia, que hay un hombre que liberta. Y después de ser limpiados y ser lavados, libertados, se olvidan de esta maravillosa demostración de fe. Imagine este escenario en Lucas 17. Jesús iba de camino a Jerusalén, mientras el momento de su crucifixión estaba cerca. Cuando pasó entre Samaria y Galilea, se acercó a un pueblo anónimo y fuera de ese pueblo estaban acampando diez leprosos terriblemente escualidos y avergonzados. Evidentemente nueve de estos leprosos eran judíos y uno era samaritano. Ahora, los judíos de ese día ni siquiera tocaban a los samaritanos, así que mucho menos vivían con ellos. Pero al parecer, el dolor común de estos diez les había unido en una miseria compartida. Si has estudiado sobre la lepra o has leído alguna vez qué ha sido la lepra o cómo es, cómo se manifiesta, Puedes imaginar las sórdidas condiciones en que estas personas estaban. Lo que se ve cada día en las calles de la ciudad de Nueva York es bastante malo. Hay una calle en Nueva York, la calle 41, cerca de la entrada del túnel Lincoln. Se alinean cabañas provisionales en la calle. A lo largo de una cuadra de la ciudad están estas cabañas provisorias. Son chozas de cartón, son cajas de refrigerador cubiertas con trapos, con nylon. Ahí en ese lugar se ven colchones sucios, podridos, ropa rasgada, basura sin valor amontonada encima de estas casas lastimosas. Estoy hablando de Nueva York. Nueva York es una pequeña ciudad llena de piojos, cucarachas, ratas, droga, alcohol, sida, enfermedades, desenfrenadas y peleas contantes. Pero, créame, esas chozas son palacios comparadas con la condición terrible de los diez leprosos que vivían en los días de Jesús. Estos hombres no tenían cheques por invalidez, ni bienestar social. Ninguna estampilla tampoco tenían para buscar comida en algún comedor. No podían ser hospitalizados. No tenían red de seguridad social. Habían sido totalmente abandonados por la sociedad. Eran excluidos de la sociedad. Eran apartados a un lugar donde pudieran estar medianamente, se los consideraba que estaban seguros para que no se juntara con el resto de las personas. Eran deambulantes desamparados, obligados a vivir en un campamento aislado fuera del pueblo. Por ley, se les pedía a los leprosos quedarse a unos 100 metros o 200 metros de todos los demás. Cuando la gente caminaba cerca de los leprosos, ellos tenían que hacer algún ruido o tenían que gritar, ¡Inmundo! ¡Inmundo! Para que la gente se diera cuenta que estaba cerca de algunas personas que tenían lepra. Dependiendo de cuánto tiempo habían sido leprosos, algunos habían perdido los dedos de las manos, los dedos de los pies, las orejas, los dientes, los brazos, la nariz. Su carne estaba cruda y podrida. Y alrededor había mucho olor, olor feo, no agradable. Y verlos a ellos era insufrible. Estos hombres podían, de alguna manera, cuando se daban la oportunidad, y dada la necesidad, tenían que robar. O comían la comida que otros ni siquiera miraban. Probablemente vivían en los vertederos de las basuras. Porque cuando se consideraba a la gente leprosa, se la apartaba, incluso hasta los familiares ya también daban un paso al costado y no los tenían en cuenta. Pero lo que atormentaba a estos desechados, la mayor parte del tiempo era el recuerdo persistente de sus seres queridos, que tenían que dejar atrás cuando el sacerdote los pronunciaba leprosos. Esto era todo un proceso donde el sacerdote tenía que revisarlos, analizarlos, y declararlos leprosos y tenían que apartarlos de su familia y de la sociedad. Ellos perdieron a sus amantes esposas, la risa de la familia, a los adorables hijos que una vez retosaban con ellos. Ellos perdieron casas, carreras, el respeto y toda esperanza de ser útiles. Algunos de ellos probablemente habían sido judíos fieles, arraigados a la tradición de la iglesia, pero ahora estaban acampando fuera de este pueblo anónimo, llevando una existencia desoladora, solitaria y de vergüenza indecible. La escritura muestra al leproso como un tipo del pecador viviendo su vergüenza, debilitado y gastado por los efectos terribles del pecado. Se consideraba que si alguien tenía una lepra o una enfermedad de estas terminal, era considerado y que estaba pagando por algún pecado que seguramente estaba cometiendo. En muchos de los servicios, en muchas de las iglesias, las primeras filas son ocupadas por personas que habían sido leprosos. Estos son hombres jóvenes de algunas casas, antiguos adictos a las drogas y al alcohol. La lepra del pecado les costó a muchos de ellos todo lo que tenían, esposas, hijos, trabajo, amor propio, salud y razón. Algunos terminaron desamparados, desvalidos y totalmente perdidos. Estoy hablando de las lepras actuales, la droga, el alcohol, todas esas adicciones que hacen que las personas terminan siendo marginados por muchas sociedades y por muchos organismos. En muchas de las iglesias, estas personas cuando llegan ocupan los primeros lugares, no son marginados, incluso muchos de ellos los recibe con un abrazo en muchas de las iglesias evangélicas, por si alguno tiene otro concepto. Yo no sé cómo los diez leprosos oyeron a Jesús. Quizás un vagabundo leproso había pasado y les contó de las curaciones milagrosas que Jesús había realizado por leprosos en otros pueblos o en otras ciudades cercanas. En cualquier caso, sabían que Jesús de algún modo sería llamada a su atención o que estaría pasando por ahí. Ellos estaban esperando verlo como cualquier persona que necesita a Dios cuando el último recurso ha sido Dios. Trate de imaginarlo. Allí se sientan ellos tan cerca del camino como pueden porque tienen un límite pero todavía a unos doscientos o trescientos pies fuera del campo han acampado toda la noche. Qué vista lastimosa la que deben haber tenido estas personas. Diez hombres cojeando, sucios, decadentes, agorizantes, sosteniéndose uno al otro para que cuando Jesús pasara pudieran por lo menos ser escuchados. Me he preguntado muchas veces si cuando ellos vieron a Jesús y a los apóstoles acercándose por el camino empezaron a ondear sus muñones, señalaron sus extremidades que perdieron, ordenaron sus trapos sucios de vestir. no sé cómo lograron llegar y llamar la atención pero cuando Jesús se acercó gritando fuerte aquellas personas dijeron maestro ten misericordia de nosotros ellos no estaban pidiendo dinero o por el cielo cuando murieran no estaban pidiendo un lugar allá arriba estaban pidiendo por misericordia era como si estuvieran suplicando Jesús cómo puedes algo tan lastimoso y no tener misericordia cómo podrías darnos la espalda Jesús ten misericordia de nosotros estoy seguro que Jesús no hizo una mueca de dolor o se volteó ni siquiera por un momento él los miró directamente a la cara y con gran compasión dijo vayan muéstrense a los sacerdotes puedes imaginar lo que estos leprosos deben haber pensado regresar al sacerdote pero si él nos mandó aquí afuera él nos expulsó de la sociedad nos marginó pero él fue quien nos examinó el sacerdote nos declaró inmundo nosotros no podemos ir a él él nos corrió del pueblo si todos nosotros nos presentáramos a su puerta él nos echaría una mirada y se burlaría de nosotros nadie ha sido sanado nunca de lepra él pensaría que estamos locos pero creo que había un flujo inmediato de vida salud y fuerza en los 10 hombres uno movió un brazo que no había podido mover en meses otro sintió vida empezando a latir en él y comenzó a saltar de arriba abajo contento alegre uno detrás de otro miraban sus manos y las caras de ellos unos a otros y su piel escamosa y cenicienta estaba comenzando a cambiar la piel que lucía saludable estaba siendo restaurada en sus miembros sus caras ellos estaban siendo sanados ahora usted recuerda la hora en que Jesús tuvo misericordia de usted ¿cuán limpio y vivo te sentías? ¿gritaste por esta sentencia? ¿gritaste por lo que Jesús hizo a partir de ahí? ¿gritaste porque pudiste sentir el poder limpiador de Jesús? ¿empezaste a sentir una nueva vida en ti? no estoy hablando de la lepra en sí estoy hablando de las otras lepras de donde Jesús llegó a ti y te curó de la lepra del alcohol de las drogas de tantas cosas que pueden terminar con la vida de las personas de a poco estos hombres tenían que haber sido realmente personas muy felices puedes estar seguro que se han estremecido de emoción y gritaron de alegría la piel cruda y podridas estaba cerrando ahora y donde hubo heridas ahora había piel nueva saludable en lucas capítulo 5 verso 14 Jesús les había dicho a un leproso diferente ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza según Moisés ordenó para testimonio a ellos a ellos ahora ningún leproso podía simplemente volver a su hogar o iglesia o derechos de pacto había ciertas cosas que él tenía que hacer primero tenía que declararse limpio por un ser declarado limpio primero por un sacerdote que eran los que los habían expulsado del pueblo porque los tenían que analizar y eso llevaba consigo una ceremonia muy elaborada detallada que tomaba ocho días tenía que ser afeitado completamente bañado examinado y después venían los sacrificios rociaduras de sangre y aceite ungimientos ofrendas y después de todo esto tenían que esperar ocho días más antes de que pudieran ser restaurados a su familia y a sus derechos si es que algunos los lograban rescatar en total el proceso tomaba 16 días de increíble actividad religiosa rituales estas ceremonias altamente religiosas eran simbólicas eran tipos usadas para enseñar al pueblo sobre la gloria del mesías todo estaba escrito allí en levíticos capítulo 14 y esto era lo que los 10 leprosos iban a hacer a su pueblo de aquí a ese tiempo jesús y los apóstoles probablemente tomaron algo para comer y estaban alejados por el camino más allá del pueblo pero de repente oyeron un alboroto detrás de ellos cuando se volvieron y miraron atrás vieron a un hombre corriendo hacia ellos gritando y ondeando sus brazos uno de los discípulos dijo es uno de los 10 leprosos del pueblo y cuando se acercó le oyeron gritando gloria 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 a jesús te alabo maestro alabo al padre era el samaritano cuando llegó a jesús se postró a sus pies y rompió en el avance y acción de gracias desde lo más profundo de su ser vertió adoración para el hijo del dios viviente tú eres dios no podrías haber hecho esto a menos que fueras el hijo de dios alabado sea dios gloria al dios eterno jesús inclinó el rostro a él y dijo no fueron 10 los limpiados pero y donde están los 9 él estaba preguntando porque solo tú donde están tus amigos y los otros que fueron sanados juntamente contigo amado esa es la pregunta que jesús todavía está haciendo hoy de las muchas multitudes que él ha limpiado y sanado solo un remanente es atraído a él así que donde están los otros te diré donde están en el mismo lugar donde terminaron los 9 leprosos sanados perdidos en la iglesia tragados por la religión creo en las estadísticas de la biblia y si las estadísticas de la historia en el evangelio de lucas es exacta entonces el 90% de aquellos que son tocados por jesús terminan regresando a alguna iglesia muerta y seca nunca entran a jesús nunca vienen al dador de la vida al que los sanó no vuelven porque se pierden en una religión terminan defendiendo una religión y no al que los mandó a predicar el evangelio a toda criatura ahora estos 9 leprosos estaban ansiosos por proseguir sus vidas ellos dijeron bueno tengo que volver a mi esposa y a mi familia otro hijo quiero mi amor propio quiero volver a la sinagoga estudiar sobre la venida del mesías porque no lo habían visto venir los judíos todavía no habían creído y nunca creyeron en jesucristo entonces siguieron esperando a su mesías puedes decir que hay de malo en esto no se le ha ordenado al hombre mantener su propia casa no habla David de meditar en las cosas profundas de Dios no se supone que los cristianos sean motivados a trabajar diligentemente para hacer exactamente lo que no los nueve leprosos hicieron y no dijo Jesús que fueran directamente al sacerdote claro todo esto es verdad pero todo pierde sentido si no consigues conocer a Jesús no te sirve de nada la religiosidad lo que se hace por ritual por qué te acercas a la iglesia solamente para semana santa por qué te acercas a la iglesia solamente para navidad y el resto de los días ¿acaso Jesús no es fiel todos los días desde que te levantas hasta que te vas a acostar? Jesús dijo vayan al sacerdote para testimonio a ellos en los años por venir estos leprosos tendrían un testimonio poderoso podrían pasar el resto de sus vidas hablando de cómo Jesús limpió sus vidas sus cuerpos simplemente él habló la palabra y ellos fueron fueron sanados una vez fue un leproso empezó uno estaba totalmente solo sin esperanza un hombre muerto sucio impuro perdido entonces Jesús vino y me limpió he sido sanado ahora por 25 años alabado sea el nombre del Señor todo eso suena maravilloso un testimonio maravilloso tremendo pero el problema era que estaban hablando de un hombre que no conocían testificando del poder de un salvador del que no sabían nada solo lo vieron a lo lejos podían decirte cómo él era cómo hablaba cómo comía cómo caminaba pero nunca se acercaron a él y a su corazón te parece algo parecido ¿no? una de mis más grandes pesares en mis años de ministerio ha sido ser testigo del agotamiento de antiguos adictos y alcohólicos que habían sido liberados milagrosamente de vidas terribles de pecado y crimen muchos de ellos fueron llamados por dios para predicar incluso personas que habían sido desahuciadas por los médicos pero las iglesias y los pastores a lo largo de la vida de estos cristianos seguían pidiéndoles que vinieran y dieran sus testimonios espectacular eran persuadidos y animados a dar detalles sangrientos de sus pasados es como volver a recordar y volver a ver la película una y otra vez ahora años después muchos de estos antiguos adictos están contando la misma historia una y otra vez hace 15 años era cualquier cosa vivía de esta forma estuve por la cárcel 20 veces hacía esto o aquello un día alguien me dijo sobre Jesús y fui limpiado y fui sanado testimonio una y otra vez amado siento de tales preciosos convertidos están ahora ahogados agotados apartados y naufragados no tienen nada del carácter de Cristo ninguna relación con Dios porque están viviendo en una sola experiencia del pasado nunca volvieron a Jesús nunca llegaron a conocerle muchas personas se han preguntado a veces ¿por qué en algunas iglesias no se insiste tanto con que hablen del testimonio una y otra vez? ¿por qué? y porque la persona que ha salido de esos lugares es probable que ya no los quiera recordar el que tiene a Cristo es como que todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús nosotros queremos que tengan a Cristo en su corazón no que vengan a una iglesia y que sean sanos y después se olviden o elijan otros lugares que parecen ser mejores que la lepra se vaya pero no solamente eso sino que Cristo entre en tu corazón porque tú puedes ser sano en cuerpo alma y espíritu pero tu corazón le ha dado un lugar al salvador del mundo esto es lo que pasó con estos nueve se volvieron religiosos volvieron al ritual que hacían los sacerdotes para ser declarados limpios pero nueve de ellos no volvieron a dar las gracias al salvador del mundo que Dios te bendiga hoy en esta tarde tan especial que ha sido para nosotros y para usted te pregunto tú eres de los nueve o eres como el samaritano que volvió a darle lugar a Jesucristo en su corazón la gran diferencia el samaritano volvió a darle las gracias a Jesucristo y no solamente eso sino que él no volvió a hacer un ritual sino que él creyó que Jesucristo lo había sanado en cuerpo alma y espíritu le dijo Señor yo no quiero que te vayas yo quiero que te quedes conmigo más bien yo me quiero quedar contigo yo quiero que entres en mi familia yo quiero de alguna manera olvidarme de todo esto que pasé en estos años anteriores quiero enterrarlo en el lugar más distante que pueda tener para que pueda tener paz en Cristo Jesús ¿dónde estás? ¿en qué parte estás? quizás te has olvidado de que Cristo te sanó porque el ser humano a veces es así el ser humano es olvidadizo somos todos olvidadizos recuerdo a mi papá cuando él le tocaba veranar por allá por el cajón de Curamelío al fondo tiene otro nombre el lugar no me acuerdo en este momento pero él me contaba que en su juventud juventud digo cerca de los 27 30 años él tenía un problema que sangraba de su boca no sabía por qué sangraba tanto de su boca entonces me contaba con tanta paz y tanta tranquilidad me decía hijo ¿sabes que yo una vez padecía esto? yo sangraba constantemente de mi boca y ya no encontraba forma de solucionarlo y como en el campo encontré esa posibilidad de hablar como loco y hablar solo un día un día le dije a Dios que siendo él que había creado todas las cosas que había creado las plantas los yuyos y todas esas cosas él le hizo esa pregunta y le dijo ¿cómo puede ser que aquí en el medio del campo y de la naturaleza que tú creaste no haya algo que termine con esta situación que me está pasando? él no sabe que donde fuiste sanado donde te recibieron porque Dios estaba en ese lugar ¿por qué te has ido tanto tiempo? ¿por qué te has olvidado de que hay un Dios sanador un Dios que te dio la vida y que te dio una nueva oportunidad de poder estar nuevamente con tu familia con tus seres queridos y de volver a trabajar para nosotros es un gusto que Dios siga sanando que Dios siga curando que siga restaurando la familia para nosotros es un gusto y la gloria es para Dios es lo mínimo que tenemos que hacer predicar de este Jesucristo que no te va a ir a buscar para decir vení reconoceme lo que dices no él te va a dar te va a honrar con la libertad para que vayas y hagas lo que quieras si quieres volver a dar gracias bueno y si no bueno también Dios va a seguir siendo Dios pero tú sin Dios no vas a hacer absolutamente nada que Dios te bendiga yo quiero agradecerle al Señor por esta hermosa oportunidad que él me da de poder llegar a tu casa a tu familia a tu medio de movilidad allí donde quiera que estés yo le agradezco al Señor porque me ha dado esta oportunidad de poder recordarte de que si Dios te alcanzó si Dios te restauró Dios te te trajo justo a tiempo no te olvides de venir a él él dijo en su momento cuando estabas cansado vengan a mí los que están cansados él dijo en su momento vengan a mí los que están cargados y y han venido los que han estado cargados y él dice mi paz les dejo mi paz les doy y yo no la doy como el mundo la da que Dios te bendiga quizás hoy sea un lindo día para volver al Señor quizás hoy sea un lindo día no para que te conviertas en un religioso y que pelees por una religión sino que tengas a Cristo en tu corazón y ya porque el que tiene a Jesús lo tiene todo más aquel que no tiene a Jesús no tiene nada la bondad de Dios yo amo tu voz me has guiado por el fuego tú cerca estás en la oscuridad te conozco como padre y como amigo fiel mi vida está en la bondad de Dios bueno cinco minutos nos hemos pasado de las tres de la tarde hasta aquí llegamos con este hermoso programa agradeciéndoles a ustedes por estar del otro lado también haciéndonos compañía hoy hemos tenido una audiencia muy amplia diferentes lugares de la provincia y simplemente esto invitarlos a a buscar a Dios hoy que lo pueden hacer que lo podemos hacer